Fiscales y abogados defensores están por una vez de acuerdo. La Fiscalía del Tribunal Supremo expone en un escrito que la ley del solo es si es si no resultará más favorable para el ex marido de Mónica Oltra, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat. Hombre, yo creo que cuando condenan a una persona tienen que estar muy convencidos de que esa condena es cierta. No creo que tengan que rebajarla, tiene que cumplirla. Además es que no lo quiero, porque me parece que la ley la han sacado para favorecerle a él. Solo digo eso. Imagino que debe aplicarse la ley como cualquier otro. Si es beneficiosa para él, pues tendrá que aplicarse la ley que corresponda. El pasado mes de enero, la sección segunda del Tribunal Supremo ofreció al condenado la opción de cambiar su recurso de casación contra la condena y adaptarlo a la ley del solo si es si. Finalmente, la defensa y ahora también la Fiscalía del Tribunal Supremo consideran que esta ley no resultará más favorable para el condenado ni le rebajará la condena.